En nuestro recorrido por los espacios transitorios de capacitación y reintegración de los exguerrilleros de las FARC, encontramos la historia de una de las excombatientes más viejas de las FARC, que trata de rehacer su vida mientras espera a que su pareja lo acoja a la JEP. Retos de la implementación, informe especial. Marlene Rincón quiere dejar atrás para siempre su pasado. Atendí mucho herido, ya no quiero atender más en esa parte. Quiero dedicarme un poco más bien a atención en farmacia, cositas así. Durante tres décadas curó heridas en la guerra colombiana. Viví 34 años en la guerrilla. Fue una niña que cambió las muñecas por fusiles. Tenía más o menos por ahí unos 11 años cuando conocí los FARC. Y pues cada uno nos íbamos como enamorando de ellos porque pues era como la única opción que había, ¿cierto? Porque yo pienso que si nosotros hubiéramos tenido otra opción y no hubiéramos recibido, por ejemplo, apoyo, o hubiéramos tenido una persona que hubiera dicho, hágase allí, ¿cierto? Estudia acá, estudia acá. Que le ayudamos, pues uno hubiera estudiado. La guerra, paradójicamente, le dio lo que es. Mi profesión toda la vida enfermera. ¿En la guerrilla? En la guerrilla. Pero también le quitó lo que tuvo. ¿Y él es Juan Pablo? ¿Su hijo? ¿Y él entró a la guerrilla también? Sí, a los 15 años ingresó. ¿Con usted? Sí, señora. ¿Y murió a los? 20. ¿A los 20? Y me lo mataron en su parte. Con el proceso de paz, Marleny se puso de acuerdo con sus dos hermanos, también exguerrilleros, para reunirse con la madre y ubicarse todos en este lugar. Éramos tres hermanos en la guerrilla. Y cuando se dio el proceso, pues entonces nos pusimos de acuerdo y para podernos reunir con mi mamá y reunirnos todos, nos tocó ponernos de acuerdo y que nos íbamos a hacer en esta zona. Acá vive con su madre, en uno de los espacios territoriales del post-conflicto. Vive tranquila, pero no feliz. El compañero mío está en la cárcel. Él quedó en la cárcel y no sabe. Y a uno solo le toca muy duro. Robert Sánchez Aguirre, su compañero, en el amor y la guerra, está pagando una condena de 22 años en Acacias Meta. Fuimos a hablar con él. Yo la distingué a ella y nos cuadramos y nos asociamos. Y pues ella ha sido una muy buena mujer conmigo. Me ha querido mucho, yo también la he querido. Él dice y reitera que fue guerrillero. Yo en la FARC duré 17 años. Pero su nombre no entró a la lista de la amnistía en el proceso de paz. Desde que empezó el proceso en La Habana, empezaron a pedirnos documentación a nosotros. O sea, a llenar formatos con los datos, cuánto tiempo en la FARC, todo esto, delito que estamos pagando. Bueno, todo un formato. Y nosotros enviamos cantidades de esos documentos, que no sé si fue que nos llegaron o a dónde se atrancaron. En la Jurisdicción Especial para la Paz nos explicaron que hizo un derecho de petición para ser parte del proceso, pero no anexó toda la información requerida y por eso no ha recibido los mismos beneficios que otros exguerrilleros reinsertados. Él no es el único. En esta cárcel, precisamente, habemos yo creo que más de 60, unos 60 o 70 aquí en todos estos patios, que estamos esperando al cumplimiento que se dé por parte del gobierno. La JEP ha estudiado 499 casos similares al de Robert y ha negado 84 peticiones. El resto están en estudio. Mientras Robert trata de solucionar su situación, Marleni no pierde la esperanza de estar con él. Pero la suya es una angustia más allá del corazón. Yo me amaño acá, lo que pasa es que hasta ahorita no hay, digamos, unas condiciones que nos sintamos seguros nosotros, porque usted sabe, este terreno todavía no es titulado. Y pues muchos de nosotros también queremos que, pues que el gobierno también nos, nos, nos dé la posibilidad de tener la casa propia. La casa propia que tantos colombianos sueñan es también el deseo de quienes están construyendo su vida lejos de la guerra. Y con una particularidad, están echando raíces en casas improvisadas. El contrato de esta zona vence el 31 de diciembre. Ese día termina también el suministro de mercados que hasta ahora reciben. A mediados del 2019, acaba también la mensualidad de 700 mil pesos acordada en el proceso de paz. Mientras tanto, tratan de crear proyectos autosostenibles y se las ingenian para ganar algo de dinero extra, como Marleni, que vende estas artesanías que Robert le envía desde la cárcel de Acacías. Porque son las correas y los lapiceros y esas canastas y esas cositas así. Trabajamos entonces aquí, trabajamos de crochet. Su vida ahora es esperar a que la implementación del proceso de paz prospere, a que le llegue su diploma de enfermera y a que Robert salga de la cárcel para construir con él la vida que la guerra alguna vez les quitó. Esnaide Rico y Vanessa de la Torre, Noticias Caracol.